Tengo a ver el drip, make on my feet Tengo a tu perra botando por money Saigo a la street, siempre voy trip Encaporto por si me hagas la polis Saigo a ver el drip, make on my feet Tengo a tu perra botando por money Saigo a la street, siempre voy trip Encaporto por si me hagas la polis Echando unos culos, llegamos al party, todos quedan mudos Estamos contentos, nos falta la money Tampoco esa puta que llama el phony Quiero llegar a los gramis Todo lo que lo hago, lo hago por mi family Todo su feca me parece funny Vivo siempre en el efecto del hachís Esto viste, no no me diferencio Antes de estar en tu click, prefiero morir Siempre distinto al resto Lo siento, pero el dinero está uno en mi list Soy transparente como celulosa Con la que armo esa yerba afectuosa Tira la mierda que yo ni cabida Vida de trapper quiero esta movida Quiero sacar del barrio todo lo mío Que mi vieja no tenga que trabajar Va por esa noche que pasé con frío Va por esa noche que la pasé mal El dinero que hoy en día me guardo Quiero que mañana lo pueda gastar Gracias a la vida que me ha bendecido Y que ahora ya no tengo que gocear Ando con saben, contando papeles Y no contesto que estoy en weekendes Ahora estoy corto solo pa' los míos Ahora estoy corto pa' la XM Gracias a ti yo camino tranquilo Pero tú ves que compramos una nueve Porque ahora lo estamos ganando Y yo sé que a muchos eso les resuelo Se me ve el trip, me hago mal fit Tengo a tu perra botando por money Salgo la street, siempre voy trip Encapucho por si me da la folly Se me ve el trip, me hago mal fit Tengo a tu perra botando por money Salgo la street, siempre voy trip Encapucho por si me da la folly Booty cartel, droga el caché Mami yo sé que Vos me querés, pero entendés Que por los cheques Viajes a ese hotel, poco de este Shorty comprendes Get for me game, boy for me chain Con the XM Tu shorty le compré su make up Vestida Versace en Luján Gracias a todas sus ventas Mami ya no viste na' Has ido solo a las 40 Para el que mire de más De poco me sube la cuenta Cada vez un cero más Se me ve el trip, me hago mi fin Tengo a tu perra botando por money Salgo la street, siempre voy trip Encapucho por si me da la folly Se me ve el trip, me hago mi fin Tengo a tu perra botando por money Se me ve el trip, siempre voy trip Encapucho por si me da la folly Tengo a tu perra botando por tu perra botando por mi Gracias por ver el video.